Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de futbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de León se enfrenta a los rayados del Monterrey Cracks, quiero que ahora mismo dejen su buen like, vayan dándole like a este video, si ustedes creen y confían en que el equipo del Monterrey vencerá al equipo de León Amigos no se despeguen de este video y si ustedes no se quieren perder de ningún partido en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que amigos, si ustedes no se quieren perder de este partido gratis y totalmente en vivo aquí mismo en YouTube, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, y es que los rayados del Monterrey, los super líderes, visitan al equipo de León en cancha del estadio Nou Camp Así es amigos, continuamos con la actividad de la jornada 9 y este es el último partido y bueno Por un lado amigos, tenemos al equipo de León, la fiera, como recordaremos viene de enfrentarse al equipo de Juárez la jornada pasada En esa ocasión amigos, terminaron por dividir puntos y es que el marcador terminó 0 a 0 Por otra parte cracks, tenemos al equipo del Monterrey, los líderes del torneo, como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de Necaxa Y en esa ocasión lograron sacar los 3 puntos en el último minuto, gracias al gol de Berterame y otro más temprano en el partido de Funes Mori Amigos, en la tabla general, encontramos al equipo de León en la posición 8 con 11 unidades Mientras que los rayados del Monterrey, a pesar de que no han jugado, siguen siendo super líderes con 21 puntos Y bueno cracks, el partido entre el equipo de León y los rayados del Monterrey, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partido lo podrán seguir por la señal de Foxx2 Y también pueden buscarlo aquí mismo en YouTube totalmente en vivo, en un canal llamado Marca Claro Como quiera aquí abajo, en los comentarios o en la descripción les dejo el link para que ustedes amigos no se pierdan de este partidazo Cracks, hemos llegado al final de este video, no se olviden de darle amor a este video Y dejen su buen like, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video